Enseñenme lo que usted está vendiendo en esta oportunidad Miren que delicioso y no me lo quería enseñarme Este es marquesote ¿Cuánto es eso de marquesote? 50 50 centavos ¿Y estos cachitos son dulces? Sí, son coras ¿Cuántos vienen por la cor? 7 7 cachitos, pero son dulces, ¿verdad? Sí, y aquí traigo también salpores Alboroto Miren, alboroto ¿Esto cuánto es? Una cora ¿A base de qué está hecho el alboroto? De maicillo ¿Cómo se hace el alboroto? Este se pone a reventar, a tostar Y arrebienta De ahí se le echa, se hacen las chimulitas y le echa el dulce De último se le agrega Ajá, la miel Mira aquí Sí Y aquí vienen también los alborotos Los alborotos, ¿cuántos hay? 50 Los alpores, los cachitos Los marquesotes Los marquesotes Los alborotos Y los alborotos Todo esto es producto de Tenazingo, ¿verdad? Sí Esta es la quesadilla de maíz Y como es de maíz, por eso es que viene, se ve un poquito morenita por lo mismo ¿Cómo se prepara la quesadilla de maíz? Esta es, se va a moler la masa al molino De ahí, este, se amasa, se le echa el dulce Se machuca el dulce en la piedra Sí La piedra se machuca Y de ahí se le echa el dulce a la masa Ya se, 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 se y ya se ponen los colsos Se le echa la, la manteca a la lata Y ahí se pone, se le echa la masa ¿En cuánto tiempo está cocinado es, esa quesadilla? En cinco minutos En cinco minutos, según el horno, ¿verdad? Ah, el horno ¿Cuánto cuesta esta porción? 50 centavos ¿50 centavos? Y anda a varias, ¿verdad? Sí, son seis media docenas La vende por individual Bueno entonces le vamos a agarrar Dos Deme dos por favor Dos quesadillas de maíz Así que va a hacer la venta conmigo Con la niña Maura Le vamos a comprar dos quesadillas de maíz También vamos a ver Que más podemos Comprar en esta oportunidad Vamos a comprarle dos bolsas De cachito dulce Son una cora verdad Vienen siete Por una cora Así que vamos a agarrar dos bolsas Ahí tenemos dos Acá tenemos El marquesote ¿Cuánto es el precio del marquesote? 50 Vamos a agarrarle dos también Una Dos Vamos a ¿Cuánto es esto? 50 ¿Vienen cuatro o tres por tres? Tres por 50 ¿Esto son salpores de? De arroz Salpores de arroz Ok vamos a agarrar No hay uno que tiene algo mielita en el centro No tiene de eso verdad? No y no he traído No porque siempre traigo Vamos a agarrar eso También El alboroto Como pueden observar acá Vamos a comprarle una bolsita de alboroto Todo Todo esto es producto artesanal que lo hace usted Bueno ¿Cuánto es esto? Una cora Una cora Le vamos a agarrar una también Ahí me hace la cuenta por favor Aquí está Jocelyn Que me va a ayudar A recomponer las cosas ¿Es amiga tu y reña Mauda? ¿Siempre te viene a ver? Sí Siempre Vaya Que bien Y miren amigos Esta es otra manera Como apoyamos a nuestra gente Comprando productos 100% artesanales Y vamos a probar de todo un poco Comenta y comparte este video Para que tus amigos también se recuerden De todos estos productos nostálgicos Que en esta oportunidad Jason Galvez El youtuber salvadoreño Te los trae ¿Ya Mauda? ¿Ya hizo la cuenta? ¿Cuánto? 3.75 3 Miren todo lo que me llevo Por la cantidad de 3.75 Así que ya saben Es una manera como vamos a apoyar A nuestros artesanos Y una vez más Te decimos gracias Por estar acá Creer en nuestros proyectos Y de esta manera Me voy despidiendo Con estas imágenes Que esperamos que sean De su agrado Y nos vemos En el próximo Video reportaje Nos vemos en el próximo No Bien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.